Señoras y señores, Omar Farrá está con nosotros, contador Omar Farrá, secretario general de Apimet. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo. Te vimos bailando esta música recién. Claro. Se baila muy bien. Porque la vida también es alegría, ¿eh? Sí. Y ahora vamos a los números. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está la situación? No creo que ese número quedé bien, ¿no? Esto es importante. ¿Qué cosa, eh? Todo dan mal. El sector está lo mismo que la economía. Tandil sigue siendo una muestra de lo que pasa a nivel nacional. La caída a nivel industrial es real. Se nota más esta caída en los que producen piezas seriadas, digamos, los que hacen alta producción. Hay achicamientos de horas, de cantidad de gente, de trabajo en sí. Y como esto es variado... ¿Se ha podido entrar en esta cadena de exportación? La exportación no llegó al sector. No, no llega. Muchas estamos exportando bien. Es muy poco lo que se exporta porcentualmente de la producción. Es muy poquito. Eso debe dar una... Contentos de que se pueden mantener los mercados. El dinero de exportación es dinero fresco, no tiene impuestos. Si bien tiene una retención que hay que pagar, un derecho de exportación, que eso lo hemos comentado acá, que es del 12% o 3 pesos por cada dólar que exportás, que es un número, o sea, volvemos a tener retenciones, aún así, digamos, sigue siendo frente a la cantidad de impuestos que tenés a nivel nacional, el dinero de la exportación te permite realmente tomar oxígeno. Un poco de aire, claro. Y se están conservando los mercados que atendíamos y al mismo tiempo tenemos posibilidad de expandirlos, pero digamos que el plato del que come Argentina es pequeño frente a la globalización general que hay de todos los países. Los mercados son de los más variados, Europa no es un mercado indistinto para la Argentina, es un mercado al que se llega bien. Algunos países de América, bueno, si ustedes ven las economías de los países de América, salvo nosotros y otro caso, además son economías sanas. ¿Y quiénes son los que compiten, digamos, en esta exportación que ustedes hacen de piezas? ¿Con qué país compiten? Ah, desde Taiwán hasta México, lo que quieran. El gran impacto en el sector automotriz, ¿por qué yo siempre hablo del sector automotriz? Porque es el de mayor desarrollo, es lo que genera mayor variedad, más profundización de la tecnología, aún más que el petróleo, el gas y estas cuestiones que están siendo más modernas. El desafío de la producción de piezas automotrices significa un gran desarrollo tecnológico y alcanzar un nivel de calidad más que importante a nivel global. Y este sector es el más globalizado. Los vehículos se lanzan en Taiwán y algunos otros en América Latina. Competimos contra todos los países, el impacto es contra China, contra los países del Medio Oriente, contra Polonia, contra Turquía, digamos, con lo que se puedan imaginar. La real globalización está en el mercado automotriz. ¿Qué queda para Argentina? Los volúmenes más bajos, tractores, van, las van, las que llaman van, que son las combis que le decimos nosotros, y los camiones y camionetas, que están empezando a ser de más extensa producción que lo que eran habitualmente por esto de que son utilitarios, se ahorran impuestos, tienen menos IVA, hay varias condiciones, y tienen las mismas prestaciones que lo que conocemos como 4x4, o sub en algunos casos, que le dicen. Bueno, todo esto hace muchos años que empezó para este sector, por eso que es el sector más impactado de la economía, tanto a nivel de terminales automotrices como de sectores de fabricación de repuestos. Este es el impacto más grande en la economía de Tandil. Si bien es lo que genera más desarrollo, también es lo que más ha complicado a nivel internacional. Y en esto, hoy en día en Argentina, es prácticamente imposible de competir. Argentina no motoriza, es decir, no coloca motores en los vehículos. Hace las puertas, los techos, los pisos, todo lo que ven debajo del motor, en el baúl, esas alfombras, ese formato de alfombras, porque eso es antieconómico en su nivel de internacionalización, porque es fletar aire, es muy liviano y tiene mucho volumen. Por lo tanto, no conviene trasladar esos productos de un lugar al otro del mundo, entonces se fabrican en cada lugar. Las piezas de chapa, que es lo que más se ha desarrollado en el último tiempo, y yo te diría que en los últimos 4 o 5 años hemos perdido altamente la competencia en todo lo que son piezas de seguridad inyectadas en aluminio, porque ya Argentina quedó al margen de la inyección de aluminio. Córdoba era un centro de desarrollo muy grande y quedó al margen. Conjuntamente con eso va cayendo el diseño, el desarrollo de los softs que transforman y generan mecanizados y toda la expansión de lo que es en sí una pieza en general. ¿Por qué cae el diseño? Porque no hay trabajo para el desarrollo de piezas. El diseño está fuertemente instalado en lo que está orientado al sector automotriz, en el desarrollo de piezas que permitan ser producidas. Digamos que la interfaz que más desarrolla a los chicos que estudian diseño y todo eso es poder adaptar piezas a los procesos que existen para que se puedan hacer, que sean posibles de hacer. Es decir, que toquen la realidad. Está Marfara con nosotros. En el próximo bloque hablaremos también de... Bueno, a ver, hay posibilidades de más cierres de empresas en Tandil, suspensiones, despidos, tiene un panorama amplio de lo que es la industria y las pequeñas y medianas empresas, por eso está ahí en Apimet. Y expectativas, tengo mucho miedo para la respuesta de esta pregunta, ¿no? Expectativas para lo que resta del año. ¿Se revierte la cosa o sigue todo como está? Hubo anuncios para el sector, esto, bueno, como lo ven también. Claro, ¿creen en los anuncios? Esa es otra pregunta, ¿no? Muy buena. Es una cuestión de... Voy a dar un ejemplo después para explicar los anuncios. Señora, señora, ¿usted cree en los anuncios que le dan? Seguimos aquí con Omar Farah, linda charla. Linda charla, linda charla en el entremedio, ¿no? También, también, también. Tendríamos que... Creo que hasta nos está asesorando para poner una pyme, pero no, bueno, yo no la encuentro, Cecilia ya la tiene, pero yo le buscaba de un rubro que más o menos... No, no hay caso, no hay caso. Bueno, linda charla, linda charla, Omar. Me gusta porque nos desazna. Claro, sí, claro. Muchas cosas que uno por ahí no sabe. Bueno... La situación había quedado, ¿cómo es la situación hacia adelante? Y si creemos o no creemos en los anuncios. Vamos a la más corta. No, no creo en los anuncios. Personalmente no creo y además lo hemos discutido varias veces en la entidad, en la Pymed, y se nos hace difícil de verlo en la realidad, esos anuncios. A ver, voy a dar un ejemplo simplemente. En el mes de febrero se anunció un aumento en la reducción del mínimo no imponible para las cargas sociales. Este año debería haber sido a valores actualizados 7.003 pesos. No me pregunten por qué, 7.003. Sí. Y para algunos... Y para los 3 pesos se junta. Sí, el presidente hizo una recorrida por las economías regionales y anuncia que para ciertos sectores iba a haber ese mínimo, se lleva al extremo de la tabla, en algún momento lo hablamos, que se llevaba hasta el 2021, se lleva a valores de hoy a 17.000 pesos. Quiere decir que los salarios superiores a 17.456 pesos empezarían a pagar contribuciones los empresarios sobre ese salario de lo que es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, jubilación, el PAMI, el Seguro de Desempleo. No así obra social y ART. Bueno, eso representaba más o menos un 19% en el 40% prácticamente que se pagan de carga social, para ser números redondos. Bueno, se anunció en febrero. Uno que imagina que a partir de febrero empieza a correr y en el mes de marzo ya empieza el alivio de las contribuciones. Independientemente de que esto sirva, no sirva, genere empleo, no genere empleo, que son todas las discusiones que hay alrededor de la reducción de las contribuciones. No, el decreto que salió publicado es para el devengado mes de marzo, o sea, salario del mes de marzo con reducción efectiva de pago de las contribuciones en el mes de abril. ¿Solo un mes? Empieza a partir de los 45 días del anuncio. No es inmediato. ¿Está bien? Después, todo lo que tiene que ver con las ofertas exportables, la necesidad de exportar a Argentina y más que nada concentrar en ciertos sectores el tema de las retenciones o derechos de exportación. Previo a eso nos habían reducido el reintegro de exportación del 6 al 2,9% al sector industrial. Y después además nos agregaron una retención del 12% o 3 pesos por cada dólar que se exporta. ¿Qué es lo que vemos? Que los anuncios que tienen que ver con el impacto impositivo, los decretos y las resoluciones se publican al otro día y son de aplicación inmediata. Los que tienen que ver con alivios de diferentes sectores por estas cuestiones políticas y económicas se trasladan 45 días. En el nivel de tasa sucede lo mismo, en el tipo de cambio sucede lo mismo, digamos. Y el gran anuncio que en su momento vos me preguntaste, Claudio, ¿hay reducción real de impuestos? Cuando anunciábamos, cuando se anunciaba desde el gobierno que habían salido un conjunto de leyes que reducían los impuestos. Yo te dije, para mí hay aumento ahora y los impuestos se reducirán en el 2021. Insisto, es lo mismo que eso. Y además de eso, muchas de las cosas se agravaron, porque si bien estaba permitido el ajuste por inflación impositivo, que es una discusión de mucho tiempo en las empresas, se postregó, teóricamente según el índice, para dos años para adelante. ¿Y expectativas para lo que resta del año? Le tenía mucho miedo a esta pregunta. Bueno, a ver, estamos mucho peor que lo que cualquiera te dice o podés escuchar. Cuando hablás de cualquiera, ¿que hablás de los políticos? No, sí, en general, sí, políticos. Gente del gobierno, miembros del gobierno. Y en general los empresarios, tratamos de decir que la cosa no está tan mal para que nos dé un poco de esperanza y encontrar la fuerza necesaria para seguir. Entonces, en la realidad de las economías de las empresas, el achicamiento ha sido importante desde todo punto de vista. sectores que no estaban altamente impactados por esta cuestión de la crisis lo han terminado impactando. Cuando todo alrededor está en caída, es muy difícil tener éxito en un solo sector, porque cualquier cosa que salgas a buscar no la encontrás. No encontrás madera, no encontrás acero, no encontrás aluminio, no encontrás... En fin, es todo muy difícil. La forma de pago bloquea extremadamente las cuentas corrientes y todo eso. Así que la realidad es que el sector está complicado de todo punto de vista, el dinero no alcanza, y además ahora por lógica se vienen las paritarias. Estimamos que va a ser un piso del 45%, por lo menos. Así que el impacto hacia adelante es... Yo te diría, vamos a hablar con la mitad del vaso positivo, la mitad del vaso llena. Si toman alguna decisión respecto a las tasas, por favor que las bajen. ¿No suben el dólar inmediatamente? Si no suban, si pueden hacer algo en torno, de acuerdo a lo último que acordaron con el fondo la semana pasada, no deberían estar vinculados una cosa con otra. Es decir, definitivamente, por ahora, acá definitivamente son seis meses, se desprendieron tasas de valor del dólar. Que no aumente mucho el dólar, que traten de negociar paritarias que sean racionables al menos en el tiempo, que no sea todo el aumento junto. Y que no modifiquen... Es una pelea con los sindicatos. Bueno, pero yo creo que los sindicatos tienen una visión de la realidad, que es lo que está pasando. Además de eso... Perdóname, eso desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del empleado, el empleado tampoco da más. No, no, no. O sea, es una... vos ajustás de acá y se te va de acá. No, no, crisis cuando es crisis, cuando nosotros no podemos pagar los salarios y al empleado no le alcanza el dinero. Claro. Aún cuando podés pagar los salarios, ese salario no alcanza. Se devaluó, se depreció el salario tremendamente. Notablemente. Ese es el impacto de la economía. Si la plata se va a los servicios, es difícil tener dinero. A ver qué pensás de esto. Escuchando al presidente cuando habló con Majul ayer, dice, en un momento de la charla, dice, no tenemos moneda o algo parecido. Necesitamos que la moneda sea fuerte. No tenemos moneda. Digo, ¿no estarán pensando en dolarizar? No te digo el uno a uno. Pero ¿no se vendrá algún tipo de dolarización en parte de la economía? Mira, la economía de Ecuador, que es el antecedente más cercano que tenemos en la dolarización, no resolvió el problema. No, pero a ver, un montón de medidas no resolvieron problemas de las que tomaron. Yo entendí que necesitaba una moneda fuerte. La economía no tiene una moneda fuerte. Yo lo entendí de la misma manera. Cuando salió la convertibilidad, el argumento era, porque nadie habla de algo mucho anterior a eso que le hizo mucho bien a la economía, que fue el plan austral. El plan austral del año 85 hizo un desagio de la economía, llevándolo a los niveles de economía que Argentina podía pagar. Tarifas, salarios, dólar, en general. La convertibilidad tenía como primer argumento que el primer gran contrato entre la sociedad y el Estado, a mi entender, el contrato que se rompió enormemente porque el Estado dejó de resolver problemas de la comunidad para hacer un estorbo. El Estado molesta en cada uno de los niveles en los que está y le complica la vida a los ciudadanos, en vez de ayudarlos. Que esto es grave. Pero el principal problema es que la relación contractual donde el Estado te debe asegurar una moneda estable, tampoco lo cumplió. Porque el Banco Central, en términos de calle, está dibujado. La moneda no existe porque la gente no la quiere. Y tampoco está cumpliendo el Estado, cada vez se agranda más, cada vez es más grande, cada vez son menos los que aportan. Y más impuestos. Y entonces, esto de achicar el Estado lo vengo escuchando desde que era chica. No, no lo van a hacer nunca. Y cada vez... Hay que achicar la política. Claro, hasta los mismos políticos hay senadores que tienen 60 asesores. A ver, yo digo, si una empresa tenía 50 personas y ahora tiene 30, es decir que se achicó, bueno, ¿por qué no hacemos un planteo similar? Lo que pasa es que si sacan de distintos lugares, después, bueno, se hacen los estallidos sociales, es todo como una bola de nieve. No el dinero que va a lo que sería la redistribución del ingreso en la función del Estado. Función en la que creo. Si vos me das a elegir de todos los estados posibles, yo creo en el keynesiano. Creo en esa economía. En esa participación del Estado en la economía. Con dos grandes políticas... Pero con un equilibrio. Como hace Estados Unidos, política monetaria y fiscal siempre. Siempre manejaron lo mismo, con razonabilidad. Pero el hecho de gastar más de lo que se recauda es un tema difícil, es muy difícil. Y esta situación, yo te comentaba en algún momento, es la mezcla del 2001 con el 89. Estamos, sí, lo decía antes de arrancar, estamos ya pasados con el tiempo que está la doctora Fonseca. Pero hay algo que me hace un poco de ruido. La Argentina, por lo menos desde el discurso, y creo que es así, se abrió en todo sentido cuando Estados Unidos, un presidente de ultraderecha, empieza a proteger a las industrias nacionales. O sea, no entiendo nada de quien se esperaba, digamos, de quien se esperaba en principio una apertura porque supuestamente la derecha va con eso, como ocurre más o menos en nuestro país. Allá dijeron, no, proteccionismo total hasta que nos acomodemos. Te corrijo un cachito. Por favor. Trump para los americanos es progresista. El único país que conozco tajante en la división, porque lo he vivido de cerca, es Francia. Francia. Asumen los socialistas, más impuesto a las empresas, menos impuesto a la gente. Pero así, porcentualmente, es importante. Asumen los de derecha, impuesto a la gente, menos impuesto a la empresa. Pero estoy hablando de 15 puntos porcentuales, 20 puntos porcentuales, mucho. Acá es parecido. Lo que hizo Trump es lo mismo. Es decir, lo difícil es que una decisión que toma la izquierda, izquierda americana de Trump, progresista, decide darle menos impuesto a las empresas. ¿Y qué han hecho? Porque podemos hablar lo que quieras de Trump, pero la verdad es que la economía creció como nunca, el desempleo bajó como nunca, y Estados Unidos es una aspiradora de fondos. Sí, protegió a sus empresas. Seguimos hablando en otro momento. Sí, no, no, que está interesantísimo, pero se nos va el tiempo. Y te agradecemos mucho, porque nos desazna, nos va desaznando. Gracias, Omar. Omar Fará, charlando con nosotros, secretario general de Apimét.